Este es el pegamento que uso yo para mis pestañas, este es el Dolly Wink, un poquito voy porque me da miedo que vayan a decir algo, espera bebe, acá venden estas lociones de colágeno, por ejemplo, estos de aquí también tienen colágeno, estas, espera hija, que mi amor, ya, baja, ve, baja, ve, acá, ya, ve, acá están los esmaltes, estas marcas, esta es la marca japonesa, que es la base que uso, y esto es Maybelline, Maybelline no hay tanta variedad como en otros países, como pueden ver, estas son las pestañas, ven, ven hijita, ven, ven hija, ven, estas de acá son mascarillas, acá son los tintes de cabello, que puedan ver, y estos son de hombre, y ya ven hija, bebe, que vas a hacer, ven mi amor, ven, ya, espérate, 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 a donde vas, a donde vas, a donde vas hija, chocolate, estos de acá son bien ricos, estos sneakers, este de acá es rico, este Poki, que tiene chocolate con almendras, ven, vamos, espérate, espérate, para la Amy, para la Amy, agarra uno para tu hermana, ven, toma este, para tu hermana, para la Amy, este, y para tu hermanita,